sabías que al menos desde 2016 la unión europea está desarrollando un nuevo paradigma denominado autonomía estratégica sabías por otro lado que la otan incidió en su último concepto estratégico de 2022 aprobado en madrid en la importancia del norte de áfrica y el sahel como regiones de interés estratégico para resolver estas dos cuestiones y muchas más relacionadas desde la universidad isabel primera nos hemos propuesto la celebración del primer congreso internacional de seguridad y defensa en colaboración con la subdelegación del ministerio de defensa en burgos en un momento en el que nuestro país tendrá una importancia extraordinaria y añadida con la quinta presidencia del consejo de la unión europea la agenda de seguridad y defensa hacia el área madrid-saheliana ocupará sin lugar a dudas un lugar preeminente en la agenda comunitaria en efecto españa es un actor clave para entender la dialéctica de las relaciones euro mediterráneas en un momento en el que la unión europea está cediendo cierta porción de influencia en el área a favor de terceros estados en muchas ocasiones revisionistas como rusia o china con eventos como el que presentamos pretendemos extender estos conocimientos entre el conjunto de la sociedad como si de un bien común se tratara al fin y al cabo la especial situación geográfica de nuestro país como puerta europea hacia el continente africano nos dota de un especial rol que nuestra población no debe ignorar por todo ello os esperamos el 18 y 19 de octubre en la universidad isabel primera de burgos